Hola, soy Oscar Soto, titular de la Dirección de Investigación y Posgrado de Libero Puebla. Junto con la docencia y la divulgación, en Libero Puebla la investigación es una actividad sustantiva que se manifiesta en los esfuerzos de investigadoras e investigadores, académicos, estudiantes y actores sociales que buscan soluciones a los grandes problemas que vivimos en estos tiempos inciertos. Hacemos investigación para comprender nuestra realidad más allá de lo evidente, desentrañar las mediaciones y causas de la historia y descubrir dónde están las oportunidades para pensar en otro mundo posible. Nuestra investigación quiere estar cercana a ello, desde las ciencias sociales y exactas, las tecnológicas, las ingenierías, las ciencias naturales y humanistas, para incidir en los problemas que hoy nos atañen como el medio ambiente, la economía solidaria, la prevención de las violencias, la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la producción de alimentos, entre otros. Todas comparten la misma convicción y compromiso para aportar a esa transformación que permita mitigar la desigualdad y la injusticia. Esta casa de estudios está comprometida con la realidad, no solo desde la producción de conocimiento, sino a partir de cuestionarla y trabajar para incidir en su transformación. Esta producción del conocimiento y esta posibilidad de transformación no se construyen solo desde la academia, también a partir de un diálogo con todas y todos los actores sociales. Actualmente, en la Ibero Puebla, hay más de 50 investigadoras e investigadores, 31 de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que dedican parte de sus esfuerzos a generar conocimiento, participan en redes colaborativas con académicos de otras instituciones y se vinculan con redes externas. En 2020 tuvimos 50 proyectos de investigación y este año se registraron otros 30. Algunos se integran a estudiantes de licenciatura y posgrado. Te invito a conocer algunos de los proyectos de investigación realizados en la Ibero Puebla. Muchas gracias.